La violencia afecta a todos. Mi vida, ¿qué hiciste de comer? Que ando como una leona. ¿Otra vez borracho? ¿Otra vez patacón? Siempre lo mismo. ¿Y cómo quieres que compre comida si todo te lo gastas con tus amigotes? Mejor me largo. Ya no quiero verte la cara. Lárgate de una vez y no regreses nunca. ¿Y ustedes hicieron las emeres? Es que necesitábamos internet para ver las tareas que nos mandaron. Tenemos que ir al cyber. Siempre poniendo pretexto para no hacer nada. Pero mamá... Son unos vagos igual que su padre. ¡Ya deja de nadar, palanqueta! El abuso es violencia. La violencia se para allá. Parar la violencia es responsabilidad de todos. Siempre te voy a cuidar. Phil Israel Un ravo Un ravo Un ravo Un ravo Un ravo escrito